Bueno, con nosotros Carolina de Andrade, ella nos va a tocar un tema sobre gestión de proyectos con Excel. Ella es autora del canal en YouTube Smart Pro Academy con más de 100.000 suscriptores y de la academia de Excel Smart Pro Soluciones.com. Le encanta enseñar y más aún si se trata de la herramienta que hizo despegar su propia carrera, por lo que se dedica con mucha pasión a ayudar a otras personas a dominarla. Es ingeniera civil, cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos, con una sólida preparación en el área de planificación y control, llevando el libro PMU. Experiencia en megaproyectos y formación integral en las diferentes áreas de un proyecto, planificación, costos, finanzas, producción, calidad, administración contractual y otros. Con ustedes, señores, Carolina de Andrade. ¿Cómo estás, Carolina? Adelante. Bueno, gracias, Miguel. Yo voy a ser corta porque yo sé que, de verdad, tampoco quiero exagerar con la gente que... De hecho, estoy asombrada que hay mucha gente aquí, de los mismos ponentes que están en España y están aquí aguantando todo hasta la tarde. De verdad, súper bien, agradecida, ¿verdad? Con todos. Y, bueno, primero agradecida con Dios por esta oportunidad. Abre puertas donde uno cree que no las va a abrir y me siento muy honrada de muchas personas aquí que yo seguía y sigo. Ana, también, porque sabes que uno siempre tiene o debería tener un modelo a seguir, ¿no? Y que seas mujer y que lideres este tema de la data, pues para mí es un modelo a seguir, pues. Así que para mí es un honor. Y buenísimo que te escuché en tu ponencia, que ya va a tomar nota de que tú me has comentado de un grupo de mujeres buenísimo. Yo creo que llegué a anotarme en el link, que no recuerdo bien, pero anotá en eso. Anotá en eso. Bueno, nada, chicos. ¿Qué les cuento? Vamos entonces a mostrarles aquí mi presentación. Voy a poner esto para acá. Ok. Ajá, bueno. Yo les voy a hablar un poquito acerca de la gestión de proyectos con Excel. Yo soy ingeniero civil. Yo tengo un poquito más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos. Me encanta, me gusta mucho. Y muchas personas me dicen, claro, pero ¿cómo fue que un ingeniero civil terminó siendo instructora de Excel? O sea, ¿cómo pasó eso? Y es que yo no puedo desligar el Excel de la gestión de proyectos. Porque es que gestión de proyectos, ¿qué es? Número, pero parejo. Planificación, costo. Y si yo no hubiese tenido la experiencia que poco a poco fui adquiriendo y sigo adquiriendo en Excel, yo no hubiese podido hacer las cosas que yo fui haciendo a medida que fue pasando los años, ¿no? Y además yo tengo, como todos mis compañeros aquí, esa chispita de ser profesor, ¿no? No ser profesor, sino de enseñar. Yo me acuerdo que yo incluso desde chiquitita, como con 8 años, yo ponía a mis vecinitas. Y bueno, muchachas, hoy vamos a aprender voleibol. O sea, sí. O bueno, mañana vamos a aprender básquet. O sea, a mí me encantaba enseñar lo que fuese. Y si de paso enseño lo que a mí me apasiona, que son los números, la lógica, tú unes todo eso y eso da Excel, ¿no? Así que de verdad que estoy muy agradecida con Dios por darme la oportunidad de poder hacer lo que me gusta, ¿no? Bueno, nada, para no aburrirlo, soy venezolana, yo nací y crecí allá, pero mi familia es de Portugal. Y bueno, ya estoy ubicada en Panamá, ya hace unos 6 años más o menos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Miren, vamos a ver cuál es la situación típica de un proyecto. O sea, ¿qué nos conseguimos normalmente en un proyecto? ¿A dónde se debe llegar? O sea, ¿a qué queremos llegar en el control de proyectos? O sea, cuál es muy básicamente lo que debería contener un plan de control de proyectos. Y esta, que es la más importante, la más chévere, que es algunos ejemplos del uso del Excel en gestión de proyectos, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas personas tienen como ciertos paradigmas con el Excel, ¿no? De que, bueno, pero eso, el Excel es muy fácil de corrompirlo, o se puede modificar muy sencillo, pero eso es el mismo desconocimiento, porque tú puedes proteger celdas, puedes hacer validaciones de datos para que no coloquen una celda si allá se está pasando el 100%, etc. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Por ejemplo, este, que a mí me encanta, y esto es Excel, esto no es Power BI, ni macro, ni nada de eso. Esto es un, fíjense que cómo él va dibujándose, vamos a ponerlo aquí por ejemplo, cómo él va dibujando el avance de ese proyecto, que esto era un edificio, y así va, poco a poco, va dibujándose, ay, que no se puse 15, va dibujando el avance que está teniendo ese proyecto. Bueno, ahí puse una fecha que no es, ¿no? Entonces, eso, muchachos, se hace con Excel. Y si quieren saber cómo hice esto, esto es cero macros, cero programación de ningún tipo, y ahí pueden estar viendo la función. Entonces, contarse y conjunto, un contarse y conjunto, ¿y cómo haces que se pinte de color? Eso es formato condicional. Miren, y no es un formato condicional con fórmula personalizada, ¿qué tal? No, sencillito, sencillito. Usted lo está viendo aquí, yo no le estoy, no le estoy escondiendo algo por debajo de la mano, o algo así, para nada. Así que, claro, yo lo apliqué a lo que yo hacía, que era proyectos, ¿no? Y de construcción, pero esto mismo que yo hago se puede hacer para muchas cosas. De hecho, en estos días, hubo una persona que me dijo, oye, eso está buenísimo para logística, porque a la gente de logística le toca hacer cómo armar la mercancía dentro de la mula o la gandola, dependiendo del país, ¿no? Y ese temita de esto, aplicarlo ahí a logística, oye, genial, ¿no? Entonces, como comparto con John también, ¿no? De que, sí, los macros son muy chéveres, pero yo soy muy, no antimacro, porque yo uso macros también, pero siempre que lo puedo hacer de la manera más sencilla, esa es la manera donde yo voy a escoger. Porque si esa opción es macro, pues yo me voy con macro. Pero si hay una opción por funciones, por fórmulas, yo la hago con fórmulas. Y esto que ven acá, esto no es, esto es Excel, muchachos. Y quizás algunos dicen, no, pero eso debe ser pesadísimo. No, para nada, para nada, muchachos, para nada pesado. Y miren que tiene celditas. Es malo, voy a hacer un zoomcito aquí para que ustedes vean. Ah, punta de celda, miren, celdita, celdita, celdita. Antes de que me digan ociosa, que ya lo estoy viendo. Oye, pero qué ociosa se da la de esta niña. No, no tenía nada que hacer. No, yo digo, ya va. Lo que pasa es que si se fijan, esto es un edificio, pero realmente cada apartamento, por decirlo de una manera, es copia de los otros. Este, este, este y este, todos son lo mismo. Todos son lo mismo, ¿no? Pero entonces es lo que les digo. La gente cree que es que yo me puse a dibujar uno por uno. No, no, yo hice el ejercicio, yo lo hice con un solo apartamento. Esto, nada más. Le puse las reglas, le puse las fórmulas a uno solo. Luego fue copiar y pegar, más nada. No es que yo me puse a hacer todo el edificio. Lo que pasa es que es lo que les digo. El que ve eso dice que está muy erosiosa. Y no fue, no fue así. Créanme que tardé, yo creo que cuando mucho una semana me tardé haciendo eso. Y no fue toda la semana haciéndolo. O sea, estaba haciendo otras cosas también. O sea, bueno, eso es para que, para que se lo tengan ahí cuando, cuando vayamos para, para ese punto. Muy bien. Vamos a ver rápidamente, ¿qué, qué, qué es lo típico en un proyecto, ¿no? Y, y lo más bravo es que esto se, esto se, esto sucede en proyectos chiquitos, en empresas pequeñas y en proyectos enormes. O sea, esto es una, esto es un mal que se repite independientemente del tamaño de los proyectos. Porque yo estaba en proyectos gigantes y en proyectos chiquitos y en todos, o en la gran mayoría, tienen los mismos problemas. ¿Qué son esos problemas a manera muy de resumen? Uno, departamentos divorciados. O sea, imagínense que esté el gerente del proyecto, ¿no? O el, o el, o el de control de, de proyectos, ¿no? Este le está gritando, ¿este quién es la de recursos humanos? Este es la de contabilidad. Y este, no sé, es el de producción o el de operaciones. Entonces, ¿por qué yo digo que están gritando? Porque es que cada quien tiene su respectivo reporte, cada quien tiene su manera de reportarle al jefe diferente. A lo mejor es la misma información, pero reportada de diferentes sitios y es la misma información. Eso, eso se resume en qué? Eso es como tener un carro, sí, puede ser un, las piezas de un Mercedes. Pero ¿y de qué te sirve tenerlas todas ahí sin engranar? De eso no sirve de nada. ¿De qué te sirve ahí sin muchas piezas de Mercedes? Todo lo que tú quieras. Ahora, cuando tú las engranas, que esto yo sé que no es un Mercedes, ya van a decir, oye, que te faltó la foto de Mercedes. Bueno, un Optra y eso era un Chevrolet. Creo que es un Optra. Ajá, entonces, si tú no engranas esas piezas, obviamente no, no te va a servir de absolutamente nada. Y puede ser que tengas piezas muy buenas. ¿A qué me refiero con piezas? Si no me agarraron la idea. Puedes tener el ingeniero, bueno, el tipo más bien en operaciones. Puedes tener la administradora en recursos humanos, más conocedora de recursos humanos. Buenísima. Pero si no se sabe trabajar en conjunto, de manera engranada, ¿qué va? ¿Qué va? Eso no va. Miren, algo como esto gráficamente. Lo que acontece en la obra. Imagínense una foto de lo que está pasando en el proyecto. Lo que se registra, porque todos creo que caeríamos en la misma conclusión de que no todo se registra, ¿no? Estas cosas que están pasando por aquí no se están registrando, ¿no? A manera gráfica. Y lo que realmente se analiza. O sea, a la final, tú te pones a ver, yo no analicé nada. O sea, ¿qué estoy analizando? Nada menos de la mitad de lo que realmente está sucediendo en mi proyecto, ¿no? ¿Y qué digo yo acá? Que si bien todos convendríamos de que no se conoce el proyecto en su totalidad, o no se controla en su totalidad, porque eso es imposible también, el problema es hasta qué punto no lo controla. Y ese hasta qué punto, ahí viene el tema. Bueno, porque la mayoría con el cuentito es bueno, que es imposible controlar un proyecto completo. Ajá, pero ok, está bien. Pero ¿qué tanto conoces tu proyecto? Bueno, ahí, bueno, tampoco es una cosa así, ahí. Ese ahí, ahí es donde vienen los problemas. Y ahí es donde empiezan a ver esas bifurcaciones de dinero, empieza a salirse el dinerito por acá, etcétera, ¿no? Ajá, entonces eso, eso es lo típico en un proyecto, ¿verdad? O sea, ¿a dónde se debería llegar, no? O sea, ¿a qué se quiere llegar en un proyecto? De pasar de esto, que ya les voy a explicar, a esto que está acá. Miren una cosa, en proyectos, en cualquier tipo de negocio, en realidad, tú tienes un tiempo límite de respuesta. O sea, tú tienes que responder en un momento. Por ejemplo, en proyectos sería, ya la próxima semana tenemos que dar respuesta si le compramos el concreto a fulanito o a sustanjito, o a quien le compramos el acero, ¿no? Y tú no puedes tardarte todo el proyecto pensando a quién le vas a comprar el concreto, ¿verdad? Hay que responder. ¿Qué pasa? El registrar, si tú empiezas a engranar las piezas de tu equipo, ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta de cosas como que, mira, Recursos Humanos estaba haciendo una lista de los que llegaban a trabajar ese día a ese frente. Y, mira, el departamento de calidad hacía lo mismo con otro reporte diferente o bajaban otro formato, pero a la final hacían la misma lista. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás repitiendo responsabilidades ahí, y eso es súper, pero súper común. Entonces, ahí empiezas a rebajar este tiempo, ¿no? El de registrar. Ajá, ¿y qué pasa con esto procesar? ¿Qué es eso de procesar? Tú puedes tener toda tu data, grandísima, un poco de tablas, un poco de valores. Sí, buenísimo. ¿Hasta cuándo cada quien va al baño? Pues lo tienes registrado. Pero eso no te sirve de nada si usted no procesa. Procesar es convertirlo en tablas, convertirlos en gráficos. O sea, que esa información empiece a hablar, ¿no? Que empiece a dar información realmente. O sea, que te ayude a tomar decisiones. Una tabla con 200 filas de lo que pasó en un día no te dice absolutamente nada. Pero a lo mejor un resumen de cinco filas con las actividades más importantes, las que tuvo más desviación, eso sí te dice algo, ¿verdad? Que eso es un error muy típico en muchas empresas. No sé, yo registro todo, todo. Bueno, hasta cuando van para el baño, cuando toman café, todo, todo está registrado. Ajá, ¿pero qué haces después con eso? No, bueno, eso está ahí. El que quiera lo puede ver, pues eso no sirve de nada. Entonces, fíjense. ¿Qué pasa con ese tiempo de procesar? Ah, si tú vas a poner a tu gente, ¿verdad? A ponerse con el Excel o con cualquier otro programa, pero usar el Excel de manera arcaica, vas a tardar demasiado tiempo. Yo siempre digo, si la computadora, llámese que uses un Excel, que uses lo que sea, puede hacer eso, entonces déjaselo a la computadora. Lo que no puede hacer el Excel, que es analizar, sacar conclusiones, tomar decisiones. Eso no lo va a hacer la computadora, ¿sí? Y esa es la parte a la que realmente hay que meterle el ojo. Si tú automatizas esto, y cuando yo digo automatizar no me refiero a mandar a hacer software. No, no, no. Pon a tu gente pila con las herramientas que ya usa. Usa en Excel. Contrata gente que sepa Excel. Ya los tienes ahí, capacita a la gente que tienes ahí, que es el programa que usan todos los días, todo el día. Si usan Microsoft Project, por ejemplo, para controlar el tema de la planificación, capacítalos en la herramienta. O sea, si ya la tienen ahí, sácales provecho. La gente cree que eso a la final pierden dinero. No, mira lo que estás haciendo. Te estás minimizando un montón de tiempo, incluso a veces hasta personal que no necesitabas. Ajá. Antes de que me caigan las personas, ya estás motivando a los jefes a botar gente. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Ajá, pero entonces, ¿qué pasa? Fíjense que ahora, bueno, no solo va a haber tiempo para analizar. Bueno, va a sobrar tiempo para analizar. O sea, díganme ustedes si de ahí no van a salir decisiones buenas. Con chance. Bueno, mira, ya vi la data. Revisé, recontrarrevisé. Nos reunimos. No, definitivamente el concreto hay que comprárselo a este señor. Bueno, ¿verdad? Eso es a donde queremos llegar. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cuál es el plan que se debe seguir para hacer un control de proyectos, verdad? Bueno, este que está acá. Básicamente un control de proyectos son cuatro fases. Básicamente son cuatro. Planificación, construcción, medición y evaluación. Y fíjense que las cuatro fases, las cuatro fases, tú tienes que contestar las mismas cuatro preguntas. Ahora, ¿qué, cuándo, cómo y cuánto? Tanto en planificación, tanto en construcción, tanto en medición. Mire, se lo voy a comprobar. ¿Qué, cuándo, cómo y cuánto? Fíjate, por ejemplo, en planificación. ¿Qué es el qué? Bueno, el qué es qué vas a hacer. Vas a hacer un edificio de 10 pisos, de tantos apartamentos, con estas características. Ese es el qué. ¿Qué es el cuándo? Que yo creo que la mayoría estaríamos claros ahí. Es cuándo lo vas a hacer. ¿En cuánto tiempo? Es un edificio, pero tienen cinco torres de ese edificio. ¿Cuándo entregas cada edificio? ¿Cuándo entregas cada actividad? Etcétera, ¿no? Aquí hay un tema también importante, que si el proyecto es muy grande, por ejemplo, yo que trabajé en la ampliación de una refinería en Venezuela, esos proyectos tan grandes no tienen la ingeniería de detalle lista 100%. Y entonces empiezan con una parte de la ingeniería de detalle, se empieza a trabajar, a construir, y poco a poco van haciendo la otra. Pero imagínense qué pasa. Bueno, ya se está construyendo. Vamos, ponte tú, a construir el frente 2. Ay, y los planos, ay, no están listos. O sea, imagínense ustedes eso. Tienes el equipo, tienes la mano de obra lista para todo el mundo ir a trabajar. Están terminando el frente 1 y el día siguiente llevan para el frente 2, en teoría. Ay, pero vamos a tener que esperar una semana, porque es que no tenemos los planos de construcción. Imagínense ustedes. Y esas cosas pasaban. Esas cosas sucedían, suceden en muchos proyectos. ¿Por qué? Porque no hacen un cronograma de la ingeniería. Eso es cuando la ingeniería no está lista antes de empezar el proyecto. Ajá. Luego viene el cómo y el cuánto. El cómo, bueno, cómo vas a hacer esto que está acá. Ah, bueno, cuántos materiales, qué materiales, qué equipos vas a utilizar, qué mano de obra, cuánta mano de obra, si vas a subcontratar, etcétera, ¿no? Y el cuánto, yo creo que también estamos todos claros qué sería. Bueno, el presupuesto, ¿cuánto te cuesta hacer eso? Costos directos, o sea, materiales, mano de obra, y indirectos también, ¿no? Los ingenieros, ¿cuánto te cuestan? El hielo, el agua, etcétera. Estas dos señoritas, cronograma y recursos, si usted no tiene un debido registro histórico de sus proyectos, ¿cómo tú vas a hacer un presupuesto? Ah, no, bueno, porque es que, por ejemplo, aquí en el país, siempre se ha estilado que las paredes cuestan 20 dólares el metro cuadrado. O sea, y siempre es más o menos eso, 20, 23. Entonces, eso está muy mal, porque tú tienes que tener ese numerito tuyo. Ah, a menos que tú estés empezando a construir, estás empezando tu contratista. Bueno, no tienes datos, pero la gran mayoría no es así. Han construido muchísimas cosas, pero no registran, no llevan un registro de sus proyectos. ¿Terminó el proyecto? Chao, se engavetó eso, listo, ya eso quedó olvidado. No, eso es oro. Es histórico de cuánto tardó. Mira, yo tenía una persona, por ejemplo, para hacer esa pared que eran mil metros cuadrados, yo tenía cinco trabajadores y un ayudante, por poner un ejemplo, y me tardé cuatro días, de rendimiento, tanto, tanto, tanto. Y gasté tanto en cemento, tanto en bloques, tanto en no sé qué, y tanto en no sé qué. Ah, o sea, que por metro cuadrado yo me gasto tanto, tanto, tanto. Todo eso es oro para cualquier proyecto, oro. Pero no se hace, no se estila normalmente, hay algunas que sí, y si hay algunas que lo hacen, cuando van a sacar presupuesto, no lo hacen. No, no, ah, bueno, sí, yo sé que ahí está, pero, ay, normalmente es 23 o 20 dólares de metro cuadrado, ¿qué tanto? Después vienen los problemas. Luego viene la construcción y fíjense que es el mismo asunto. El qué, el cuándo, el cómo y el cuánto son, tienes que responder las mismas preguntas. ¿Qué vas a construir? Ve el alcance de la obra. ¿Cuándo lo vas a construir? Ve el cronograma. ¿Cómo lo vas a construir? Los planos. ¿Y cuánto, no? Porque, ah, bueno, me dijeron que construyera, no sé, esos baños. Y vas y agarras y compras los inodoros más caros, de esos de oro, enchapado en oro, y que se ponen calenticos. Escúchale, ya va, o sea, estás cumpliendo con este, este y este, pero no estás cumpliendo con este, ¿verdad? Ajá, esa es la construcción. Algo muy importante en la construcción es el tema de los cambios, que es un tema que normalmente también pasa por debajo de la mesa, y le trajo un ejemplo sencillo con eso. ¿Qué pasa? Poniendo un ejemplo muy básico, ese proyecto eran 10 columnas, eran 10 columnas de fundación. Y esas 10 columnas en los planos originales costaban 200 dólares, cada una. Estoy poniendo una cosa, tú sabes, muy hipotética. Ah, bueno, 10 columnas por 200 dólares, o sea, las 10 columnas me costaban 2.000 dólares. Muy bien, muy bien. Pero resulta y acontece que se hizo una optimización del diseño, y las columnas ahora son más flaquitas, o sea, precisamente porque se optimizó el diseño, se logró poner más flaquitas las columnas. Ajá, entonces, como se optimizó ahora las columnas, pues pasaban de costar 200 dólares a pasar solo a costar 150, claro, porque estaban más chiquitas, ¿no? O sea, ese es el objetivo de la optimización. Pero, ¿qué pasa? Ay, no se registró el cambio. O sea, sí, se registró en los planos, sí, ahí están, ahí están los planos y dice orden de cambio, sí. Pero, ¿dónde está ese registro en tu control de costo? No, mira, así están. Si es que tienen esa columna ahí, ¿no? Porque normalmente ni la tienen. Entonces, no, sí, el cambio está registrado, sí, ahí están los planos para el que lo quiera ver. No, hermano, eso no sirve así, porque, ¿entonces qué va a pasar? Como tú estás viendo esto, tú vas y dices, ah, bueno, mira, listo, empezamos la construcción. Van 7, de 10 van 7. Ah, bueno, 7 por 200, ah, bueno, en teoría debía haber gastado 1.400, ¿no? O sea, en teoría. Ajá, y contabilidad te dice, hey, gastaste 1.300. Ah, no, chico, yo estoy, es bien. O sea, más bien, gasté menos. Bien, está bien mal. Porque usted no debió haber gastado 1.400, usted debió haber gastado 1.050. Porque resulta que cada columna cuesta 150, no 200 como costaba antes. Ah, caramba. Y si tú gastaste 1.300, ah, bueno, estás bien, bien mal. Andas gastando, estás en sobrecosto. Eso es lo importante del debido registro de las órdenes de cambio. ¿Medición? ¿Ya planificaste? ¿Ya construiste? Ahora vamos a medir, ¿no? El qué, el cuándo, el cómo y el cuánto. El qué y el cuándo, eso lo hacen. Utilizas normalmente programas como Microsoft Project, que son muy buenos. También está Primavera, que a mí me gusta mucho porque es tan robusto que tiene demasiadas cositas, pero está hasta Power Project, etcétera, ¿no? Que yo siempre digo, la gente me dice, ay, pero tú que amas en Excel, ¿por qué tú no haces el diagrama de Gantt en Excel? Yo lo puedo hacer, pero es como inventar el agua tibia, ¿no? O sea, si ya está inventada la rueda, no trates de reinventarla tú en el Excel, si no es necesario, porque el proyecto es un programa muy, o sea, es económico, no es caro. Entonces, oye, sácale provecho a los programas que ya tienes y complementalos con el Excel, porque el proyecto no hace todo y el Excel sí puede complementar esas cositas, ¿ve? Ok. Entonces, como les comentaba, ahí están los cronogramas, ¿no? De cada uno. Ahora bien, el cómo, el cuánto, bueno, el cómo y el cuánto, pues sería el tema de la medición, o sea, cómo estamos en el departamento de contabilidad, él es el que nos reporta cuánto gastamos, la gestión de vida de los subcontratistas, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo, gestión de recursos humanos, y gestión de inventario, también muy importante, para esto, para esto, y para esto, normalmente hay programas. No hay, y si los que hay, por lo menos los que yo he visto, no son muy chéveres. Ok, eso en cuanto a medición. Ahora, en cuanto a evaluación, o sea, ya medimos, ahora vamos a evaluar cómo nos fue. Miren, control de obra son dos preguntas, son dos preguntas que hay que hacerse. ¿Cómo estamos en tiempo? Y cómo estamos dentro del, o sea, cómo estamos en costo. Tiempo y costo. ¿Estamos bien en tiempo? Bien. ¿Estamos raspados en costo? Entonces vas mal. O sea, tienes que ir bien en los dos, ¿no? Ajá. Ahora bien, eso, eso, ese tema de la evaluación, entre otras cosas, se resume en una curva S, lo que llaman una curva S del proyecto. ¿Qué es eso? Se hace en Excel. ¿Qué se puede hacer en Project? Sí, hay quienes los hacen en Project, y yo sé que Project también arroja algo parecido, pero hasta los momentos, yo no soy muy fanática de usar Project para sacar la curva S. porque, ¿qué pasa con esos programas? Que a veces, cuando quieres modificar unas ciertas cositas de más, no, bueno, pues sería bueno también agregarle estos 50 mil que todavía no se han puesto, por X y Y, entonces ya el Project se pone un poquito más estático, ¿ves? Entonces, bueno, eso en cuanto al plan de proyectos, si tú sabes, muy a, a grandes rasgos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver entonces el tema de, ¿cómo puedo llevar yo todo este tipo de cosas en Excel? Vamos a ver, vamos a ver un ejemplo. Este se los comento ahorita, que ya más o menos se los mostré, pero fíjense el tema de gestión de subcontratos. Aquí tenemos una tablita, un poquito chiquitita. ¿Qué pasa con la gente con el tema del Excel? No, pero es que Excel para controlar y eso. No, 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 porque es que el Excel se puede estar cambiando las cosas, y cualquiera puede andar cambiando las cantidades, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, si yo, por ejemplo, vamos a ver si es verdad, ¿no? De que es corrompible, pues yo puedo venir y poner algo que no es. Se supone que las cuentas de la 22 hacia atrás ya están cobradas, ya están registradas, no debería pasar más nada, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo aquí un nombre y dir, ay, mira, no me deja, no, no me deja. Ah, bueno, pero debe ser que a lo mejor era esa, a lo mejor. Y aquí, si quiero tratar de cambiar algo de una cuenta que ya pasó, no te deja. Ajá, ¿y qué pasa si, por ejemplo, aquí que todavía no se ha cobrado esto, yo le pongo aquí 0.5, por ejemplo, 0.5 porque es un 1, ¿no? La cantidad, que es montaje. Vamos a ver, 0.5, ella, ok, perfecto, no, no, no hay problema. Pero, ¿y qué pasa si yo pongo, no 1, porque 1 es el máximo, 1.1? Tú sabes, se me fue ahí el dedo, o yo pensaba, o yo hice 1.1 y no me acordaba que el contrato era hasta 1. Ah, no, 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 que, mire, ya va, aquí le está pasando 4 posibilidades, o usted no está poniendo un número para empezar, está poniendo una letra o qué sé yo, o usted está poniendo un número en una actividad que es resumen, donde no debería haber cantidades, o, ojo, o te estás pasando del 100% del contrato, y eso es lo que está pasando, ¿ves? entonces el que me venga a decir a mí que no, que el Excel yo no lo uso porque es corrompible y cualquier persona puede venir y tocar y con modificar, no, para nada, correcto, Erick, así mismo, es validación de datos, validación de datos, lo que pasa es que hay que sacarle provecho al Excel, como dice John, a las herramientas ya nativas que tiene el Excel, y esto no es macro, ojo, yo sé que ya por ahí están viendo los ojitos, pero ¿y esto qué es? sí, esto es macro, pero estos macros nada más, estos son unos macros súper sencillitos, que yo usé para que la persona, porque este, este archivo estaba tan bloqueado, que bueno, ni que quisieran iban a poder dañar la fórmula, yo le coloqué unos macros sencillos, que era copiar estas columnas y pegarlas acá y ponerle 24, eso era todo, eso no hacía más nada ese macro, pero fíjense que cuando yo le daba agregar cuenta, hey, esta acción va a bloquear las cantidades de la última cuenta, bueno, en este caso va a ser esta, porque van a agregar una nueva, ¿te aseguro que deseas continuar? Entonces, cuando yo le daba que sí, ella bloqueaba completamente los valores, como de en efecto están estas, están completamente bloqueadas, ¿lo ven? Entonces, ahí tumbamos ese paradigma de que no, de que el Excel se puede modificar, que por eso yo no lo uso, bueno, ahí comprobaron que no es así. Para hacerles un resumen aquí rápido, el tema con los proyectos se puede poner bastante complicadito por el tema, entre otras cosas, de las órdenes de cambio y los anticipos y las retenciones, para los que trabajan con proyectos saben que es un dolor de cabeza, ¿verdad? porque qué pasa con los anticipos que tú tienes, el anticipo que tú le das para empezar el proyecto, tú se lo tienes que ir descontando en cada cuenta, pero entonces, ¿qué hace el 95% de las personas en los proyectos? Ah, bueno, yo te di 100.000, ay, bueno, te voy descontando ahí 10.000, 10.000 ahí más o menos, en cada cuenta, o bueno, 100.000 era 10% el anticipo respecto al proyecto, ah, bueno, yo te voy descontando el 10 en cada uno, sí, pero ¿y qué pasa cuando el anticipo se da en ciertas actividades? ¿Qué pasa cuando el anticipo se da en ciertas actividades? O sea, yo te voy a dar para esta, porque las ventanas son traídas de Egipto y son carísimas, entonces, bueno, está bien, yo para esta actividad te voy a dar un avance del 50% de lo que cuesta eso, entonces, y esa, porque para las otras actividades tú no tienes anticipo porque lo tuyo es mano de obra, y mano de obra en teoría no debería necesitar anticipo, ¿no? Cosas así, ahí se empieza a complicar el asunto, porque entonces el anticipo tú no puedes venir y decir, ay, simplemente lo que fue el anticipo en el proyecto, no, porque el anticipo fue para una sola actividad, y la persona te va a venir y te va a reclamar, pero ya va, porque me vas a descontarse, yo ni siquiera he empezado la actividad para la cual fue el anticipo, cosas así, ¿no? Cosas así, pero entonces en el Excel, miren qué belleza eso todo, yo no hacía nada, nada, y miren cómo, estos son números, números, ajá, pero y entonces, claro, ajá, gran broma, números, ya va, números en las que ya pasaron, pero miren en la ahorita, en la actual, eso es fórmula pareja, fórmula pareja, esta por qué tiene números, y esta por qué tiene números, y así, porque se supone que ya están bloqueadas, ya están bloqueadas, no tienen que moverse, no tienen por qué estar tocándose, entonces eso muchacho, yo bueno, me desentendía completamente del tema de los subcontratos, porque yo sabía que eso funcionaba bien, y el contratista era el que llenaba las cantidades, y si él se equivocaba, no se iba a poder equivocar, porque no iba a poder, porque no lo iba a dejar equivocárselo, ¿ven? entre otras cositas acá, bueno, había también registro de descuentos, si tú, por ejemplo, ese contratista, tú le ibas dando el material, hay contratos así, que ellos ponen la mano de obra, y tú le pones el material, pero como estaba metido dentro del contrato, tú se lo tienes que descontar, entonces, eso es un asuntico, porque tienes que ir descontando cada factura, que va dirigida a esa persona, y se la tienes que descontar a cada cuenta, y a veces es muy grande esa factura, y tienes que dividírsela en varias cuentas, entonces, si usted no utiliza Excel, díganme, ¿qué pueden utilizar para que lleguen a un nivel de control así? Díganme usted, yo no conozco un programa todavía, había uno que se llamaba Opus, hace dos, tres años, pero no llegaba a este nivel de detalle, que uno puede llegar con el Excel, no llegaba a ese nivel de detalle, y lo más chévere es esto muchachos, listo, vamos a presentar nuestra cuenta al cliente, por ejemplo, cuenta dos, entonces claro, normalmente, para los que trabajan en proyectos, saben que tú tienes un resumen así, acumulado anterior, la cuenta actual, lo que hiciste es actualmente, y el acumulado total y el saldo, miren qué chévere, yo pongo aquí cuenta, ah bueno, voy a imprimir ahora la tres, o sea, ya hice la tres, y ella viene, y cambia absolutamente todos los números, ah listo, ahora vamos, ya terminamos la tres, vamos listo, ya está aprobada la cuatro, vamos a imprimirla, y va cambiando todo, porque todo está lleno de fórmulas, cosa muy diferente, muy diferente, lo típico es una hoja para la cuenta uno, una hoja para la cuenta dos, cuenta tres, cuenta cuatro, cuenta cinco, entonces son 23, cuenta 23 ojos, muy bien, y por último muchachos, bueno, aquí tengo un temita del flujo de caja, no voy a entrar ahorita en detalles por el tiempo, también pueden llevar el flujo de caja de sus proyectos, también pueden llevar el Earn Value Management, lo del PMBOK, puedan saber cómo están en planificación, ejecutado, y en costo, y bueno, este señorito que a mí me encanta, porque tú vas cambiando aquí la fecha, y tú puedes ir viendo el avance real del proyecto, mire, puedes ir viendo realmente cuánto vas, o sea, viéndolo, viéndolo, porque no es lo mismo tú ponerle, poner una tabla con los porcentajes, ah bueno, en estructura va 100, en paredes vamos 80, y en, no sé, en bloques van 90, sí, no es que esté mal, pero oye, dime tú, si esto no está espectacular, con la humildad del caso, con la humildad, ojo, yo sé que hay programas, y muy buenos, que son las herramientas BIM, Building Information Modeling, Revit, etcétera, que hacen esto, pero bueno, mira, yo lo hice en Excel, y no me tardó mucho, y por supuesto, esos programas son más costosos, y hay una curva de aprendizaje también, así que bueno, muchachos, este, ya aquí acabé, les comento, cómo mantenerse conectados conmigo, muchachos, tenemos, tengo mi canal de YouTube, muchachos, trato, trato, una vez a la semana, de poder colocar videos, estaré, o sea, quiero poner por lo menos, dos a la semana, estoy tratando, es bastante trabajo esto, coloquen sus preguntas ahí, muchachos, lo que ustedes quieran, el Instagram, SmartProAcademy, el YouTube también, y los invito a que puedan también pasar por mi Academia de Excel, si quieren, si dicen, ya es momento de ponernos las pilas, y ponernos finas, finos con el Excel. Espero que hayas disfrutado tanto como yo, esa ponencia, y pues nada, espero verte en otro video, para ello, recuerda suscribirte, y darle a la campanita, para que te pueda notificar, cuando lo suba, así que un abrazo, nos vemos muchachos, chao.